La cumbre para mí es la cima. Un lugar alto. Algo regional. Es la obra de M. Llebronte, de Cumbres Borrascosas. Me hace pensar en montañas. Es la casa de mi abuelita. Es una montaña. O algo tribal. De maltrata, Cumbres de maltrata. Yo no estudié en el Cumbres, chico fresa, sin embargo. Cumbres es una colonia. A lo mejor la más representativa de la parte poniente de la ciudad. Es lo que veo cada mañana al salir del sol. Me suena asesinato. Cumbres es un instituto de dudosa procedencia del Distrito Federal. También es una, hasta donde creo saber, una colonia en la ciudad de Monterrey. Pero lo que sí sé que es, es una película de Gabriel Musso.